Quiero revivir mi mundo al mar de la Bolombia Nadie me va hacia el cielo Nadie, yo soy un nuevo cielo Que romántica lucha, que no sé lo que quiero Que al mirar en tu baile, ya moriré de los viejos Que todo el mundo te cantes, que todo el mundo te vives Se luta en tu baile, no te voy más si volvíes Que al mirar en tu baile, ya moriré de los viejos Que vive en la presidencia, y no cambies la presidencia Y no cambies la presidencia, y no cambies la presidencia ¿Donde ni cancer? No se va a hacer que el WARLO No panes, y no cambies la presidencia Yo me mando a hacer que elori Yo me mando a hacer que las colores Se luta malo yować la presidencia Yo me mando a hacer que las colores ¡Suscríbete al canal! 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 Recuérdame para que tú puedas lograr Quédate que yo tengo amor Que ofreceré tu amor Recuérdame para que tú puedas lograr Recuérdame para que tú puedas lograr Y otra cara por ti Tu primero es Y soltarme para ser felices Sin comentarios Yo no sé cu aconteceu Hoy no sólo para terminar con estos tres Coches de amor No voilà Pero No todo se vino Con los pecados de imposibleza De una relación que no hay Acuérdeme como donde eso me resta Como en tu cielo me resta No sé que eso no me da de esa Que no es que eso mata, que no hay nada Como en tu lugar todo muestro desde Como en tu cielo todo acabará Tienes, nunca me dices que me amas Duérdeme siempre y dame la verdad Oh, yo cuando salgo de la casa Así es, casi siempre llego a las seis No me hagan tus detalles, sí Hasta el lugar no tengo a tu lugar Se nos apagó la llama Tres, casi voy a jugar Oh, si me llamo, no hay nada Eso por tu lugar, el avión Oh, si me llamo, no hay nada De una relación que no da Acuérdeme como donde eso me resta Como en tu cielo me resta Como en tu cielo me resta Y se baila muy bien Y se baila muy bien Y se baila muy bien Cuando llegue el cielo se acabó Me vas conmigo, vamos contigo Me rompa el que bailo, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido, lo muestro se perdió Sin remedio se murió La gente se acordea un recreativo Y te quedas aquí, me quedo contigo Cuando el acero se acabó, me vas conmigo, vamos Desconciente esa opción, no hay solución para ir a ti Vamos por su camino, ya que todo lo convino A buscar otro destino, porque tú fundes a ti, no te alo Al que empezó a conmigo, regresivo 9, 8, 7, 6, 5 Cuando el acero se acabó, tú te vas conmigo, vamos Amigo Amigo Ese el portero, regresivo Cuando el acero se acabó, te vas conmigo, vamos Y me dejamos los ojos Y nada confuso a lo que pasó Cuando llega cero se acabó, entonces va a subir, y cuando llega cero Y me quiero, y me quiero, el amor se termina Cuando llega cero se acabó, entonces va a subir, y cuando llega cero ¡Aplausos! Disculpa a mí, disculpa a mí ¡Au! ¡Ve a la gente! ¡Ve a la gente! ¡Ve a la gente! ¡Ve a la gente! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No puedo hacer! ¡No creo que no hay nada que ser! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Qué puedo hacer! ¡Pero no tengo a ver lo que ser! Mujer, no sé, lo siento mujer Y volvamos, la compañera Santa, Remy Riz Y con amor, venganlo a ti Mujer, no sé, lo siento mujer Y volvamos, la compañera Santa, Remy Riz Y con amor, venganlo a ti Desde el principio Mujer, no sé, lo siento mujer Desde el principio Mujer, no sé, lo siento mujer 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 Y decido, yo cuando has dado de ti Te ganaste, tu fuego me sirvió Eres otra mujer Te suda Yo te quiero activar Te suda Te suda No sé, no sé, lo siento mujer Y o no sé, lo siento mujer Cómo me ves que me estoy firmando Y cada vez que yo te vido Te suda No sé, no sé, lo siento mujer Y si me regalan un aplauso, lo voy a apreciar de todo, corazón. ¡Qué bonitos aplausos! ¡Wow! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una vez más.